Presiento que estoy Hoy muriendo por una pena que llevo en mí La que me dejó un cariño Que hoy hace un año que lo perdí Se fueron mis ilusiones todas Se fueron con ese amor Dejando solo tristezas y destrozado mi corazón Dejando solo tristezas y destrozado mi corazón Ay, qué dolor que nos deja lo más querido Cuando se va La vida no vale nada Cuando ese amor nos olvida ya La vida no vale nada Cuando ese amor nos olvida ya Mi alma la tengo enferma Por ese amor que me dejó ayer Y mi corazón soy yo Porque sus ojos no he vuelto a ver Se fueron mis ilusiones todas Se fueron con ese amor Dejando solo tristezas y destrozado mi corazón Dejando solo tristezas y destrozado mi corazón Ay, qué dolor que nos deja lo más querido Cuando se va La vida no vale nada Cuando ese amor nos olvida ya La vida no vale nada Cuando ese amor nos olvida ya La vida no vale nada 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 No vale nada